El Ministro ha tenido la amabilidad de recibirnos. La verdad que para nosotros es muy importante. Hemos dejado abierto una línea de trabajo que ha abierto el propio Ministro, que nos parece realmente muy interesante, que es un cambio sustancial para las relaciones institucionales que debemos mantener para justamente favorecer y desarrollar lo que más nos interesa, que los productores, que quienes están en el mundo de la producción y del trabajo, realmente puedan acceder a los planes nacionales, a los planes provinciales y a una coordinación que resulta necesaria para que esos planes sean efectivos. Hemos también puesto en conocimiento del señor Ministro nuestra buena relación con las instituciones nacionales que están en el territorio santafesino, como el caso del INTA, con quien llevamos programas en forma conjunta y muy coordinadas, también con el SENASA y con el INTI, con las instituciones de la Nación. Pero bueno, faltaba esto que hoy podemos concretar y que nos parece el inicio de una nueva relación que me parece que va a ser muy importante si la podemos sostener y desarrollar. Gracias. Gracias.